Hola, hola, incondicionales, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Bienvenidos a esta, la primera edición del podcast Mexicanos por el Mundo de la Selección Nacional de México, un espacio que abrimos para todos y todas ustedes, en el cual compartiremos toda la actividad de nuestros seleccionados nacionales en el mundo, tanto en Europa como en México, para conocer semana con semana cómo es su performance y cómo nos está yendo y cómo estamos avanzando de cara a toda la actividad de la Selección Nacional. Tenemos un panel de lujo para este primer episodio y para no entrar aquí en juegos y en suspensos ni nada de eso, vámonos de una vez a presentarles al panel. Vamos a volar a Barcelona para darle la bienvenida a Martín del Palacio. Martín, ¿cómo estás? Alex, ¿qué tal? Aquí muy contento por estar en este nuevo proyecto, en este podcast donde vamos a hablar de los seleccionados. mexicanos, tanto los que están en Europa como los que están en México. Por ahora, como no ha empezado la Liga MX, pues seguramente de quien estaremos platicando es de los europeos que ya arrancaron, con un Edson Álvarez que sigue espectacular, Raúl Jiménez que está regresando, Santi Jiménez que jugó un amistoso, pero bueno, que ha estado en muy buen momento y sigue la especulación sobre a qué club se va a ir después de salir del Feyenoord. Y obviamente con miras a la Copa América, ¿no? Tenemos ese torneo en 2024, un torneo para el que hay muchísima expectativa, queríamos volver, logramos volver, tenemos que hacer una buena actuación. Y bueno, creo que hay razones para tener optimismo, tenemos el grupo ya, es un grupo que no es imposible, así que me parece que hay muchas cosas interesantes de las que hablar hoy y pues lo haremos. Así es, como bien mencionas, empezó fuerte la actividad, sobre todo en el viejo continente, en México regresa la actividad de Liga MX este fin de semana, así que ya tenemos mucho de qué hablar. Ahora volvemos a México para darle la bienvenida a Carlos Reynoso. Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volver a hablar contigo y estar en un panel de analistas que saben y muchísimo de fútbol, me consta, lo sigo bastante, y vamos a hablar además de selección mexicana en el contexto de los jugadores, en un año que hay tantas competencias que yo no sé cómo le vamos a hacer para cubrir todas estas competencias, las implicaciones que tienen justamente y pues bueno, no perdamos más el tiempo y sigamos saludando al que falta. Sí, el último que se agrega a esta convocatoria estelar y a esta primera gran alineación del podcast, de nuevo en Europa, vámonos a Londres con Rodrigo Lara. Hola, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Martín Carlos, qué gusto saludarlos. Para mí es un honor estar en este primer podcast acompañándolos de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de ser jugador y estar convocado de nueva cuenta a la selección mexicana ahora en un podcast. Es muy bonito, tuve la oportunidad de estar como seleccionado con la sub-15 y con la sub-17 por ahí de los años 2005-2007. Así que para mí, regresar otra vez a un proyecto de la selección mexicana es muy emocionante para hablar de los mejores jugadores mexicanos que tenemos acá en Inglaterra, ¿no? Caso como Edson Álvarez, como Raúl Jiménez, que están compitiendo semana a semana en la mejor liga del mundo y el Jimmy Lozano, pues va a tener ahora muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza para seleccionar a sus jugadores. Así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta primera edición del podcast. Antes de entrar ya en lo que fue la actividad de esta primera semana del año, hablemos un poquito de lo que viene para selección nacional, porque ya lo mencionábamos, ¿no? Hay mucha actividad, un torneo importantísimo como es la Copa América. Tenemos en marzo la parte de Nations League, el Final Four. Hay partidos de preparación contra rivales de altísimo nivel, que es lo que más les emociona del 2024, Martín. Bueno, por supuesto para mí la Copa América, ¿no? Es un torneo que salimos, digamos, un poco por la puerta de atrás la última vez que la jugamos en la Centenario. Todos nos acordamos de eso, todos queremos olvidarlo y la mejor manera de olvidarlo es con una buena actuación en un grupo en el que México tendría que en principio ser favorito, va a ser parejo, Ecuador es un buen equipo, Venezuela ha hecho una muy buena eliminatoria, Jamaica siempre se nos complica por su estilo físico y potente, pero me parece que México tendría que ser favorito. Obviamente la Nations League va a ser un buen ensayo porque es otro torneo que se nos ha complicado ganar y los amistosos con Brasil y Uruguay pues son potencias, no hay manera de esconderlo, aunque Brasil no esté en su mejor momento pues es Brasil y Uruguay con Bielsa que ha retomado el camino, le ganó Argentina, creo que es un equipo de muy buen nivel, así que creo que en general la actividad de la selección es pues muy emocionante para esta temporada pero sin duda alguna la Copa América, que ojalá volvamos a esos tiempos donde llegamos a semifinales, donde éramos animadores y creo que hay la calidad por lo menos para intentarlo, no sé si al final lo logremos pero las semifinales no son imposibles. Un regreso muy esperado a esta Copa América, la verdad es que desde, como bien comentas, no nos fue también en Copa América Centenario y todo este proceso de hablar, de volver al fútbol sudamericano y competir con selecciones sudamericanas es sin duda una gran oportunidad para volver a ponernos en ese mapa y competir en ese nivel. Charly, Brasil y Uruguay para prepararnos hacia ese torneo. ¿Qué sensaciones tienes? Positivas porque evidentemente es la clase de selecciones que como ya mencionabas enfrentarse a los equipos sudamericanos es algo que quiere el aficionado, que quiere el futbolista seguramente también, ¿sabes? O sea, quiere enfrentarse a una selección de Brasil que como bien dice Martín está mal de malas, el tema entrenador le está costando bastante, bajas por lesiones, Neymar no va a estar disponible pero aún así es Brasil y tiene otros nombres que sí van a estar disponibles que sabemos que están en la conversión de ser de los mejores en su posición, ¿no? Uruguay como conjunto y también en individualidades es una selección que este año pinta bastante bien, si me lo preguntan a mí inclusive un poco adelantado yo creo que es una de las grandes favoritas para ganar la Copa América así que enfrentarte a una selección tan importante como Brasil y una que está en tan buen momento como Uruguay literalmente no podemos pedir más. Rodrigo, mencionabas hace ratito en tu presentación vendrán dolores de cabeza para el entrenador y ojalá sea un problema feliz, ¿no? por tener muchas muy buenas opciones para seleccionar ¿en dónde vemos esas grandes alternativas para el Jimmy en el fútbol en la actualidad? Yo creo que el principal problema que se enfrenta al Jimmy Lozano es decidir quién va a ser su número 9, quién va a ser su delantero estelar principal en los últimos partidos el estratega mexicano ha estado siempre moviendo sus piezas y la competencia pues ahí está no Santi Jiménez que está haciendo muchos goles en Holanda y ahora que Raúl Jiménez está renaciendo de nueva cuenta en la Premier League con un equipo como el Fulham cinco goles en el mes de diciembre se dice poco pero ahí está dentro de los mejores delanteros del fútbol de Inglaterra así que pues ahí está y no olvidar obviamente de Henry Martin que lo que está haciendo con el América campeón ganó la 14 futbolista muy querido pues por la afición en México entonces y por ahí van a salir otros nombres seguramente durante el resto de la temporada pero ahí en el frente del ataque me parece que Jaime Lozano va a tener que decidir por quién se va a casar por quién va a ser el mejor hombre que va a llegar en el mejor momento de aquí a la Copa América si hay estos partidos amistosos están los partidos de la Nation League como lo mencionas que puede servir de preparación para llegar a este torneo que es tan pero tan importante para el fútbol de América para México para todo Sudamérica ahora para el fútbol de Estados Unidos que es un monstruo está creciendo y tiene muchísimo afición de todas las nacionalidades latinas ahí está el problema de dolor de cabeza de Jaime Lozano quién va a ser su delantero principal quién va a ser goleador quién va a ser el hombre que se va a tomar la responsabilidad de ser el nueve nato de la selección mexicana sí y también ir viendo qué planteamientos distintos nos va ofreciendo el Jimmy pensar en esto que ya llegamos a ver con dos nueves en la cancha entonces habrá que ver por dónde se empieza a inclinar también en función de los rivales que vamos teniendo enfrente pero definitivamente es una de las posiciones claves sobre las cuales el Jimmy tiene un nivel de competencia importante para entrarle ya de lleno a lo que ha sido la actividad en este arranque del año y entrar por la puerta grande uno de los jugadores más recurrentes y con mucha mayor frecuencia actividad regularidad Edson Álvarez Edson Álvarez que cayó de pie en la Premier League ya tiene seis meses integrado en el equipo con David Moyes y lo ha hecho muy bien ¿cómo lo ves tú Martín? Bueno lo veo muy bien la verdad llegaba a llenar unos zapatos complicados que eran los de Declan Rice uno de los mejores jugadores de Inglaterra aquí mis amigos expertos en la Premier no me dejarán mentir la verdad es que lo que Rice había hecho en West Ham y en la selección inglesa había sido espectacular no se esperaba realmente al llegar Edson a los Hammers que pues lo cubriera con tanto éxito ¿no? o sea se sabe que Edson es un jugador más de corte defensivo Declan Rice es un jugador quizás más mixto un mediocamista más mixto a pesar de estar metido en esa zona de contención pero Edson lo ha hecho realmente bien ha caído en un equipo con un mediocampo muy fuerte la verdad que el West Ham David Moyes ha armado un plantel realmente de muy buen nivel pero Edson ha encajado y de acuerdo con todos los analistas de la Premier en Inglaterra incluso ha sido uno de los fichajes del año y eso se dice fácil ¿no? había dudas con él y la verdad es que ahora lo que tenemos son certezas ahora tenemos que esperar a que dé ese paso en la selección que logre reflejar ese nivel que está mostrando ahora también en la selección nacional y creo que es una perspectiva muy positiva la que podemos tener para los próximos partidos ¿cómo ves Charlie el crecimiento futbolístico de Edson a partir de lo que le ofrece el West Ham y lo que está entendiendo hoy como un sistema distinto a lo que conocía en una liga mucho más física mucho más rápida que lo que conocía también ¿cómo ves el desarrollo de Edson futbolista en este nuevo entorno? uno de los comentarios que más se hace por acá y no me dejarán mentir también por acá que es que le va a costar mucho la Premier es muchísimo más técnica es un nivel diferente no es lo mismo jugar que en la Eredivisie y uno de los mayores méritos que se le tiene que dar a Edson Álvarez es que ha absorbido todo esto y juega como en cualquier otro sitio o sea se ha adaptado de forma idónea se ha encontrado en James Ward Prows en Mohamed Kudus socios como creo nunca los había tenido bueno Kudus si lo había tenido era literalmente su compañero en el Ajax pero James Ward Prows que es uno de los jugadores con la pierna derecha más educada que yo he visto en mi vida y Tomás Ochec inclusive ahí justamente un poco los dos siendo ese perfil defensivo que necesita Moïse en su esquema Edson Álvarez se ha convertido entre solamente Ward Prows y Kudus que también fueron fichajes de la entrada de transferencias con una de las mejores transferencias en uno de los mejores jugadores en uno de los jugadores más queridos por la afición métanse a Twitter métanse a foros de aficionados a canales de aficionados del West Ham y todos te dicen Edson siempre en el once es importantísimo la labor como inclusive llega a ser como ese tercer central entrando entre Nayef Awuert y el que sea el elegido que también es una central que ha cambiado bastante inclusive se va se va a Tilo Kerrer en esta ventana o sea sea quien sea el compañero sea quien sea el jugador sea cual sea el rival Edson Álvarez ha cumplido ha sido uno de los mejores jugadores en el campo para el West Ham y pasa un poco desapercibido para el aficionado mexicano pero por eso que bueno que hay propuestas como estas para decirlo en voz alta que es uno de los jugadores más importantes que tiene ahora mismo la selección mexicana el West Ham y la Premier League totalmente Rodrigo Edson creo que tiene hoy dos grandes cosas de su lado uno la afición el entorno ya lo está abrazando creo que desde que llegó se generó esa conexión pero el entorno hoy lo abraza de una forma muy positiva para él y para que se pueda seguir desarrollando y dos también al menos hablo desde lo que se ve en México se le percibía con esta etiqueta defensiva y como que llegaba con una o con un planteamiento muy muy defensivo para aportar justo en este sumarse como tercer central pero hoy también vemos a un Edson que te genera mucho más fútbol que ya te da mucha más salida que se atreve mucho más con el balón y es un poco más suelto también en la creación de juego si se le ha notado en los últimos partidos con el West Ham donde ya anotó su primer gol con los Hammers en la Europa League inclusive su gol fue el mejor gol del mes de diciembre el gol que le hace al Frywood y también fue considerado como el mejor jugador del partido contra el Brighton votado por los fans en las redes sociales de las cuentas del club entonces si la gente lo quiere muchísimo la afición ya demostró ya le ha demostrado a todos al entrenador al cuerpo técnico a toda la afición a todos los periodistas el gran nivel que está mostrando el Machín en estos seis meses como bien lo mencionaban al principio se le caracterizaba por ser este futbolista centrocampista de escudo defensivo pero en los últimos partidos se le ha mostrado más suelto se ha incorporado al ataque ha estado inclusive también asistiendo metiendo ese primer gol con el club así que se le ve muy bien siempre que entrevisto a sus compañeros que tengo la fortuna de estar cubriendo muy de cerca al West Ham aquí en Londres todos me hablan maravillas de él David Moyes también me hablo a cosas siempre muy buenas muy positivas así que la afición aquí en Inglaterra aquí en Londres están encantadas con el Machín inclusive David Moyes le puso un nuevo apodo como se ha hecho un poco viral ahí en las redes sociales cuando le preguntábamos en una entrevista a nivel de cancha después del partido contra el Tottenham porque Miquel Antonio me confesó ese nuevo apodo porque yo le pregunté a Miquel Antonio oye ¿cuál es el mejor apodo que se le puede poner a Edson Álvarez? y él me mencionó que el cuchillo y me mencionó Eddy y yo le dije ¿pero por qué Eddy? me dice porque aparentemente David Moyes está acostumbrado a darle ponerle sobrenombres a todos los jugadores nombres cortos así que él piensa que es el diminutivo de Edson Eddy y entonces pues Eddy por aquí Eddy por allá en todas las ruedas de prensa en todas las entrevistas que dice David Moyes siempre lo alaba diciendo que Eddy es el líder del centro del campo de los Bessan es correcto ya tiene doble apodo ya lo re bautizaron sabemos que también platicaste con Edson en unos minutitos vamos a esa entrevista para conocer sobre todo esta adaptación de Edson al entorno inglés pero antes vamos a ver los números que ha tenido a lo largo de esta temporada porque no son cosa menor en definitiva estamos hablando de 17 partidos jugados 1344 minutos jugados una asistencia ya mencionabas Rodrigo el gol que anotó en diciembre su primer tanto en Inglaterra 657 pases lo importante acá es un 86% de efectividad y 87 balones recuperados definitivamente cayó de pie en la Premier Edson sin duda alguna y creo que una de las cosas que más ha tenido que más ha podido desarrollar Edson en esta etapa del West Ham es el entender qué es lo que hace bien y hacerlo cada vez mejor es un jugador que defiende muy bien y que logra descargar el balón con mucha facilidad no trata de hacer cosas locas a veces sale con esas ruletas como vimos en el área y hace ese tipo de cosas pero tampoco busca como genera juego pero en el sentido de darle la pelota a los que saben de medio campo para adelante no se vuelve loco no trata de hacer cosas que normalmente no son lo suyo y eso le ha permitido mejorar muchísimo en lo que realmente sabe hacer que es eso la recuperación del balón la descarga fácil el entender el juego el pararse bien y creo que Edson digamos esta etapa en el West Ham no va a ser su última etapa en la Premier League yo creo que equipos como el Liverpool como el Manchester United que necesitan jugadores en esa posición lo están viendo de reojo y están pensando bueno este es un jugador que nos podría servir en nuestro esquema si definitivamente está llamando la atención y creo que también algo que le ha ayudado mucho a Edson y que lo tiene muy adentro en su personalidad y en su esencia es esta garra y esta entrega porque Edson es incansable te corre a todas lo ves recorrer el campo va viene muerde en todas está siempre muy cerca entonces creo que eso también ha sido un plus para él en su desarrollo y en su adaptación para también sentirse él más tranquilo y más cómodo lo vemos muy tiempista de pronto estas jugadas espectaculares defensivas en donde lo vemos que viene cubriendo y te tira barridas para bloquear centros etcétera o sea se está empezando a desenvolver o a sentir muy cómodo ¿no Charlie? Sí justo se está sintiendo muy cómodo como ya lo decía tiene muy buenos acompañantes en un West Ham que hay que decirlo un poco en ese análisis general era una labor bien complicada suplir a Declan Rice ya lo mencionaron ese nombre que estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas del mundo que en el Arsenal lo está demostrando el Arsenal ahorita está cayendo un poquito pero no por culpa de Declan Rice y como dije creo que es muy importante poner en contexto a Edson Álvarez de un compañero como James Ward-Prowse de un compañero como Mohamed Koudos y otro compañero como Tomás Ochec que juntos y como bien va por ahí la pregunta están formando sin Declan Rice un centro del campo digno de la contienda por puestos europeos de un West Ham que si hubiera especulado iba a haber una decadencia post salida de Declan Rice inclusive había ciertos rumores que mencionaban que había una desunión que la baja de Declan Rice tuvo descontento a varios jugadores los mismos aficionados evidentemente pero a nivel de resultados a nivel de competencia a nivel de lo que están mostrando dentro del terreno de juego parece que esto no tiene fundamento y lo de Edson Álvarez es muy importante y como ya mencionamos querido por la afición querido por los analistas de Premier League es un jugadorazo y que tenemos mucha suerte de poder contar con él para este año totalmente un Edson que también tiene Europa League enfrente este año y que además en Liga están a 5 puntos de meterse también en la zona de puestos europeos ¿no? Sí, me gustaría ahorita que están mencionando a Declan Rice tanto que fue uno de los fichajes pues estelares en esta temporada en la Premier League pagando más de 100 millones de libras David Moyes lo mencionaba antes del partido que juegan contra el Arsenal que los Gunners se llevaron al mejor futbolista en Inglaterra pero voy a comparar rápido unos números que tengo aquí en esta temporada con el Machin y con Declan Rice Edson Álvarez tiene 17 partidos jugados como ya lo habíamos mostrado en la gráfica Declan Rice tiene 20 tiene 27 tiros a portería a Declan Rice a comparación de 9 del Machin 11 bloqueos del futbolista mexicano a 7 del inglés 20 barridas exitosas 24 de Declan Rice faltas 20 del Machin y 15 de Declan Rice obviamente pues ahí nos dan un poquito estos números la solidez defensiva que se maneja Edson Álvarez partido a partido la confianza que tiene también me he percatado cómo se comunica con sus compañeros dentro del terreno de juego es un líder nato los dirige les habla les dice con todo inclusive hasta a veces se mete con los rivales provocándolos este tipo de personalidad como si viniera jugando ya en la Premier League desde hace muchísimos años obviamente el tema del inglés lo tiene dominado perfectamente le sirvió muy bien el haber estado en Ajax en Holanda donde pues se tenía que comunicar también en inglés y cuando llega a Inglaterra y se tiene que comunicar 100% en inglés pues cayó como anillo al dedo así que se le ve muy bien al Machin muy cómodo y pues sí compañeros periodistas me han compartido muchísimas veces que para ellos es de los mejores fichajes que han llegado aquí a Inglaterra cuando costó simplemente 35 millones de libras bueno nada mal bueno pero para los precios que se manejan en Inglaterra 35 les parece poco su área de reventa hoy si alguien quisiera Edson Álvarez hoy estaría pagando 70-80 no oírte lo que dices Martín o sea un equipo como el Manchester United o como el mismo Chelsea de todo lo que se gastaba con Enzo Fernández con Enzo Fernández y con Moisés Caicedo o sea por respeto a los otros futbolistas sudamericanos pero el Machin se los ha comido esta temporada el mismo Chelsea el Chelsea buscaron un perfil como el de Edson Álvarez por decirlo así en Moisés Caicedo y en Leslie Hugo Chucu y el mismo Romeo Lavia o sea tres jugadores que tienen funciones similares y ninguno ha hecho el trabajo de Edson Álvarez y se lo dice alguien que le duele mientras dice eso bien bien por el Machin Rodrigo que tal si nos compartes un poquito lo que platicaste con él si vamos a escuchar un poquito la entrevista que tuvimos con el Machin hace unos días ahí en el centro de entrenamiento del West Ham United en el este de Londres donde nos recibió con todo el mexicano así que vamos a escucharla venga como es tu vida aquí en Londres te gusta el clima la comida vas a los pops quizás como es un poquito la vida de Edson en Inglaterra realmente si te soy sincero mi vida se enfoca en el fútbol en mi recuperación en lo que tengo que hacer juego cada tres días entonces no es como que tampoco todos los días tenga la energía para salir y caminar por el centro porque te digo estoy tan enfocado en lo que tengo que hacer que prefiero quedarme en casa recuperar obviamente cuando hay la oportunidad de no sé salir a cenar pues lo hago pero te digo ahorita mi cabeza está enfocada 100% en el fútbol en rendir lo más que pueda pero me encanta la vida acá me encanta difícil estos momentos donde el sol se va a las 3 y media y chao ya es un poco deprimente pero ante todo eso tienes que luchar ¿qué lugares te gusta de lo que has tenido la oportunidad de visitar en Londres algunos lugares turísticos o restaurantes que te hayan llamado la atención que te gusta ir obviamente toda la parte del centro la zona épica el Isidro el reloj todas esas partes los restaurantes que hay también por ahí son muy buenos te digo no he tenido la oportunidad de hacer muchos tours por lo mismo que te comento pero pues si lo he hecho y me gustaría seguir conociendo perfecto ya metiste tu primer gol con el club ¿qué sentiste de anotar tu primer gol con el West Ham? emoción felicidad siempre es muy lindo estrenarte con tu nuevo equipo igualmente en Ajax fue uno de mis primeros partidos cuando pude hacerlo satisfacción emoción y yo creo que da un extra poder hacerlo en tu casa o sea en tu estadio con tu gente y pues nada ojalá ahí puedan venir mucho más y David Moyes ¿cómo te trata? te puso un nuevo apodo ya nos lo confesaste el otro día que todos te llaman Eddy ya tienes más tiempo de trabajar con él ¿cómo es? yo creo que la relación con él también va día con día va creciendo más la confianza que me tiene y que hemos creado pues cada vez va en aumento y yo también pues con mis actuaciones dentro de la cancha pues creo que le doy le doy bastantes bastantes armas para para que lo siga haciendo y la relación como te digo va yo creo que todo bien cuando eras canterano de la América ¿soñabas con algún día jugar en la Premier League? sí yo creo que es yo creo que es la aspiración de cualquier jugador no sé a mi punto de vista y claramente cuando estaba ahí siempre lo pensé y siempre lo proyecté y siempre pues trabajé por ello te voy a decir algunos nombres y me los vas a tener que definir solamente con una palabra rápido David Moyes táctico Lucas Paqueta diferente el Jimmy Lozano humano Cuauhtémoc Blanco en lo personal ídolo el Estadio Azteca historia ¿qué significa el éxito para ti? oh que buena pregunta para mí el éxito el éxito es poder compartirlo con la gente que amas para mí eso es el éxito para mí que mis padres que mis hermanos que mis hijas que mi esposa me vean y poder compartir todas mis vivencias con ellos poderlos llevar a cada partido que ellos vivan este sueño a través de mí para mí es el éxito a todos los jóvenes a todos los niños que quieren soñar ser como tú ¿qué consejo les darías de que lucharan siempre por sus sueños? yo creo que hay muchas excusas ¿no? en México luego veo muchas cosas de que no voy a atrever a decirlo de que de que se pide dinero de que muchas cosas ¿no? obviamente que no dudo de que pasen algunos en algunos escenarios no lo sé pero bueno la vida no es fácil muchas veces se te cierra una puerta pero tienes que luchar para que se abra otra ¿sabes? al final siento que son como como excusas que no te dejan crecer yo también si a la primera me hubiera quedado que me corrieron de Pachuca y me hubiera quedado toda mi vida lamentándome de eso pues creo que no estaría donde donde estoy entonces eso ¿no? un poquito regresando a tu a tu pregunta pues eso que dejen de poner ponerse trabas excusas porque todo eso está en la cabeza que sigan intentándolo hasta donde hasta donde les dé porque obviamente que llega un momento en el que tienes que decidir que es lo mejor para tu vida pero pues mientras mientras tengan salud estén bien siempre hay siempre hay oportunidad y pues nada antes de que sean buenos deportistas pues que sean buenos seres humanos que el mundo necesita bastante eso pues te deseamos todo el éxito en la temporada Machín Eddie ¿cómo te gusta más que te digan ahora? como ustedes quieran pero yo para para mi gente y para mi barrio siempre voy a ser el Machín Machín muchísimas gracias por tu tiempo y todo el éxito en la campaña pues ahí tenemos al Machín agradecerte Rodrigo por el por permitirnos este acceso tan personal y sobre todo directamente con el club a Edson Álvarez también agradecer a nuestros amigos de Paramount por permitirnos utilizar este esta entrevista que realizaron este pues sin duda Edson se ve cómodo se siente y se le escucha tranquilo y cómodo con todo lo que está viviendo ahora y ojalá esto no represente otra cosa más que todavía más crecimiento en cómo se está desenvolviendo en la Premier para que esto lo pueda llevar eventualmente a algún club más importante a logros más importantes con el con el propio West Ham vamos a repasar un poquito el calendario y lo que viene para él y después cambiamos un poquito de nos quedamos en la misma ciudad pero volteamos a ver a lo que está haciendo Raúl Jiménez tenemos partidos el 21 de enero contra Sheffield United reciben el 1 de febrero en London Stadium al Bournemouth y el 4 de febrero visita al Manchester United tres partidos importantes para para el equipo y definitivamente pues una forma o una gran manera de arrancar o de seguir ya esta línea ascendente ¿no? Sí, son nueve puntos los tres no, adelante no son partidos así quienes los tres no se estés como ven es curioso que contra el Bournemouth es el más complicado no se estén de acuerdo Sí, son nueve puntos para el West Ham aquí creo todos estamos coincidiendo que son partidos ganables para el equipo de David Moyes y no tengo duda que lo va a hacer el Machin robarse nueve puntos en las próximas semanas con el West Ham que lo ayude a seguir escalando posiciones en la tabla de la Premier League y meterse sobre todo a estos puestos europeos que también de cara a la temporada europea o a la siguiente temporada europea serán importantes vamos ahora a voltear a lo que está haciendo Raúl Jiménez el resurgir de Raúl que en el cierre del año lo vimos ya mucho más cómodo también con el club se reencontró con el gol tenemos una buena cantidad de goles en pocos partidos entonces hablamos ya de un resurgir de Raúl Jiménez no 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 hablemos de muchos goles en pocos partidos porque eso no nos trae buenos recuerdos pero 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 hablando de Raúl yo creo que digo pasa mucho con los delanteros y no sé si Carlos Rodrigo está de acuerdo conmigo que a veces están generando juego están están haciéndolo bien pero les falta el gol como para realmente destaparse o sea yo creo que eso estaba pasando con Raúl sobre todo al principio de la temporada los primeros partidos con Fulham incluso algunos partidos con Wolves la temporada pasada estaba haciendo el Raúl de siempre pero a la hora de resolver tenía esa presión de que llevaba meses y meses sin anotar justo cae el primer gol con el Fulham el primero que no es de penal porque me parece que hay un gol de penal antes y se abren las compuertas lo que estábamos esperando de Raúl lo que sabemos que puede producir los que habíamos visto los partidos tanto del Wolves como del Fulham habíamos pensado que podía pasar es precisamente lo que está pasando ha recuperado la confianza ha anotado goles en partidos importantes el más reciente al Arsenal sin ir más lejos o sea yo creo que que estamos finalmente viendo a Raúl y a mí lo que me encanta de esto es que digo la gente a veces se olvida del terrible accidente que tuvo o sea es realmente una historia de vida de superación espectacular o sea no es solamente no es una lesión normal lo que tuvo Raúl estuvo en peligro su vida y verlo de regreso al máximo nivel jugando en la Premier League haciéndole goles a equipos top para mí es increíble es realmente muy emocionante y me da muchísimo gusto más allá de de el equipo al que le vas o al que no le vas ver una historia humana así de superación y de recuperación a mí me conmueve mucho además que creo que cuando tú veías a este Raúl en Wolves previo a la lesión se le veía una comodidad y una naturalidad al jugar distinta que después de la lesión no le hemos vuelto a ver en el sentido de cómo se le veía cómodo tranquilo desenvuelto creo que ahora a raíz de esta abrir las puertas de nuevo este creo que lo podemos empezar a notar un poco más tranquilo también a él consigo mismo y con lo que está empezando a dejar en la cancha ¿no? sí esa es la mejor noticia creo que con Raúl Jiménez porque lo que sí y si puedo ser como el el amargado ¿no? el deja de criticarlo solo porque es mexicano no no se trata de eso ¿no? o sea sí quiero que seamos un poco cautos porque también creo que Raúl Jiménez está siendo beneficiado nuevamente un contexto favorece Marco Silva gran trabajo grandes compañeros si vemos esos goles que ha notado que son todos muy recientes porque al inicio de la temporada en la participación que tenía que además era poca no no es un delantero vaya que vaya a resolver la temporada del Fulham ¿no? inclusive podemos comentar que el Fulham ahora mismo está buscando nueve en la ventana de transferencias porque también sabe que Raúl Jiménez no es un delantero que con el casa construye los siguientes cinco o diez años que también sabemos que en la Premier League están buscando constantemente ese delantero y sobre todo ahora con Erling Haaland como la referencia de que te anote más de quince goles por temporada quizás Raúl no es ese jugador que te va a anotar más de quince goles por temporada pero si es un jugador que tiene la experiencia que tiene la capacidad desgoladora que la ha encontrado nuevamente y en partidos importantes además porque como bien mencionó ahí Martín ahí un gol de penal sí pero por ejemplo le marcó al West Ham ya que estuvimos hablando un montón del West Ham le marcó al West Ham y en el último partido contra el Arsenal ¿no? o sea son rivales que son muy complicados para un equipo como el Fulham que va a estar peleando esa media tabla hacia arriba con intenciones de entrar a competiciones europeas pero es una buena noticia para México que Raúl está encontrando el gol pero creo que tiene que ser Raúl en el Raúl actual un complemento ¿sabes? un un plus un no quiero que lo veamos como que es el Raúl Jiménez de los Wolves ¿sabes? eso es a lo que quiero que no caigamos en eso a ver yo pongo una pregunta en la mesa ¿es Raúl uno de los nueves más completos del fútbol mexicano en el sentido de lo que te puede aportar marcando lo que te puede aportar técnicamente lo que te puede aportar en generación de juego para que alguien más llegue y marque ¿es uno de los más completos del país? si sin duda alguna es de los de los más completos y lo está lo demostró esta temporada a lo mejor no marcó en los primeros partidos con el Fulham pero dio muchas asistencias fue titular semana a semana Marco Silva le daba la confianza yo platicando y entrevistando a sus compañeros en otros partidos siempre me decían Raúl es muy importante lo que nos trae Raúl fuera del área es vital para que lleguen otros a incorporarse como números nueve tiene más de 150 partidos en la Premier League 45 goles no cualquiera llega a esas cifras en un campeonato como el de Inglaterra ojo lo que está haciendo Raúl Jiménez que tiene 32 años está en un momento de madurez él me lo dijo el salir del Wolverhampton fue un respiro un cambio de aires que él lo necesitaba este último partido de Premier League que me tocó estar en Crown and Cottage el gol que le hace al Arsenal la celebración con su familia al final del partido esos besos que hicieron virales en las cuentas del Fulham es simplemente sensacional que un futbolista como bien lo decía Martín después de la lesión desafortunada que tuvo contra David Luiz en el Eminence Stadium ya hace unos años que estuvo a punto de perder la vida es una historia de éxito que siempre se tiene que mencionar y siempre se tiene que contar esa personalidad esa mentalidad de cómo salir de estar al borde de la muerte a recuperarte física mentalmente espiritualmente y el volver otra vez a competir con los mejores equipos de Inglaterra y yo difiero un poco con Carlos o sea yo sí creo que puede ser un jugador de referencia o sea me parece que o sea si hablamos de en la Premier no 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 para México que decías que era un jugador complementario o sea a mí me parece que puede ser un jugador de referencia o sea Alex preguntaba es el delantero es uno de los delanteros más completos de México para mí es el delantero más completo de México con gran diferencia además está jugando en la liga más importante que se puede jugar está jugando bien está haciendo goles digo en una situación lógica sin el contexto de la lesión etcétera o sea me parece que Raúl es un jugador que en principio tendría que ser el nuevo titular de selección para mí obviamente Jimmy tendrá sus planes y tendrá sabrá lo que quiere más allá de que Santi está en un gran momento pues si hay una diferencia entre jugar en la Premier y jugar en Holanda y yo creo que en estos últimos partidos Raúl por lo menos por lo menos se ha metido en la conversación o sea ya no sé si se va a quedar o no pero me parece que por lo menos se ha metido en la conversación para ser el nuevo titular de México y lo vamos a ver en los amistosos y si mantiene este nivel o sea si mantiene digamos el ritmo goleador que ha tenido pues iba a terminar cerca de los 15 goles en la temporada Sí mencionabas ahora un poco este protagonismo que puede tener con selección recordar que en la última en las últimas dos convocatorias que ha estado presente en la parte de eliminatorias contra Honduras no ve actividad en el último partido e ingresa de cambio en el juego de ida que perdemos en territorio hondureño pero una concentración antes marca en el primer partido de preparación de selección hace un gol entonces si bien ha sido muy rotativo la posición de 9 hemos visto iniciar a Henry hemos visto iniciar a Santi hemos visto iniciar a Raúl ahorita ya llegaremos un poquito para lo que viene en liga pero dentro de esta rotación sigue estando en la mesa y después de lo mostrado en el mes de diciembre y ojalá en lo que viene de este año pues siga siendo un candidato fuerte y como decíamos al inicio poniendo estos metiendo en predicamentos al Jimmy para decidir quién va a estar jugando dependiendo también los rivales pero que la ponga difícil a final de cuentas eso va a aumentar la competencia para el fútbol mexicano ¿no? Totalmente sí que ahí para complementar y ahí hay una una conversación muy interesante que también hay que ver lo que hacen en selección ¿no? porque ahí es donde creo que está el meollo del asunto en todo esto y allá entrando esos problemas que mencionaba al inicio Rodrigo para el Jimmy Lozano Raúl Jiménez de los tres delanteros que ahorita citamos Henry, Santi y Raúl es el que probablemente más funciona para el esquema actual del Jimmy Lozano ¿no? y entendiendo a un Raúl Jiménez actual es ahí donde estoy completamente de acuerdo porque si nos vamos solamente a lo que representa Santiago Jiménez para el Feinor del Eredivice que ha producido más de 20 goles esta temporada en 16 partidos solamente en Eredivice que está en condiciones europeas es un tipo que produce es un tipo que define es un tipo que también es clave absoluta en el Feinor estoy de acuerdo que no es la Premier League el Feinor no es la Eredivice no es la Premier League pero ahí va a ser bien importante como el Jimmy Lozano logra tomar esos momentos de estos tres jugadores que son momentos muy diferentes uno apenas está por comenzar otra vez un torneo a los otros que están en medio torneo y cómo pueden complementar el uno al otro y ese año yo creo que Raúl podría tomar ese rol de ese delantero complementario especialmente para Henry para Santi que es el de la experiencia y creo que no podemos tirarle a Raúl Jiménez de que sabes que tú vas a ser el delantero el que necesitamos que resolvamos que resuelvas todas las situaciones más bien yo lo vería no quiero decir como ese mentor o algo así no suena muy romántico eso pero sí como ese como esa figura de hermano este es el techo este es el techo tienen que llegar ustedes dos acá y yo puedo ayudarles a llegar acá va por ahí un poco sí dentro de todo Raúl ya por la experiencia y la trayectoria que tiene juega también un rol de liderazgo importante en el equipo claro este definitivamente es un área más en donde puede aportar pero futbolísticamente hoy tiene las condiciones y la capacidad para seguir dando muchísimo al equipo y dentro de esta línea de crecimiento o de oportunidades para Raúl para seguir demostrando tienen a Liverpool enfrente en semifinales de Cardo Cup vaya aduana buenos partidos los que se le viene a Raúl Jiménez aquí en Inglaterra con esa competición puede darse uno el fútbol es de jugar 90 minutos y por qué no soñar con pegarle a Liverpool y meterse a una final y ganar una copa ¿no? entonces muy buenas noticias las que tiene el fútbol mexicano tener delanteros de buena talla tienes a Santi Jiménez que es muy joven 22 años es el futuro tienes a Raúl Jiménez que pues es experimentado mundialista está muy maduro está en una etapa pues que puede ser como bien lo menciona Carlos un maestro de Santi Jiménez de decirle mira por aquí es por donde se va entonces yo estoy feliz que el Jimmy Rosano tenga esos dolores de cabeza porque hace muchísimos años yo recuerdo había muchísimas selecciones que no teníamos delanteros o teníamos uno o dos pero ahora tenemos delanteros de clase pues ya internacional compitiendo en las mejores ligas del mundo así que son noticias muy buenas para el fútbol mexicano el tener tantas opciones es lo que necesita el fútbol mexicano tener muchos futbolistas a nivel internacional tú volteas a ver al fútbol de Uruguay al de Chile a la Argentina a Brasil tiene cuatro mil cinco mil futbolistas compitiendo en competiciones a nivel europeo o en todo el mundo entonces es lo que necesitamos tener más jugadores internacionales compitiendo en las mejores ligas del mundo totalmente totalmente vamos a cambiar un poco de latitudes ahora vamos a lo que ha sucedido en el fútbol español en Italia en Portugal y en Grecia en el fútbol español tenemos dos representantes importantes un César Montes muy afianzado que está jugando de forma recurrente que es que es parte o lo vemos siempre en los once iniciales desafortunadamente el equipo no anda bien las cosas no pintan bien de cara a pues a cerrar la temporada muy lejos de para salir de la zona de descenso y por ahí un tema muy curioso en este partido ante Barcelona por parte de Julián Araujo que no ve actividad por aparentemente y tú lo tendrás muy claro Martín que lo viviste ahí casi casi en carne propia pero no puede enfrentar al Barcelona este fin de semana la famosa cláusula del miedo que le dicen los jugadores que son propiedad de un equipo y van prestados a otro como en el caso de Julián Araujo que fue a Las Palmas normalmente en su contrato de préstamo de sesión está estipulado que no pueden jugar contra su contra su club principal y eso es lo que pasó con Julián Araujo y una lástima porque yo creo que hubiera sido importante para Julián poder mostrarle a Xavi y a la gente de Barcelona que puede que está al nivel de enfrentar al equipo al equipo principal y de quedarse ahí para la siguiente temporada igual me parece que la percepción que se está teniendo de Julián en Las Palmas es muy buena se habla muy bien de lo que ha hecho no ha sido titular constante ha rotado entre la titularidad y la suplencia pero siempre que lo que ha jugado lo ha jugado bien se le ve más completo normalmente era un lateral que iba muy bien en ataque pero le costaba más yendo hacia atrás creo que en esta temporada ha mejorado con García Pimienta en esa función también y me parece que tiene una oportunidad de ir al Barcelona la próxima temporada ya después de ser titular será otra cosa porque tiene frente a Cancelo y no es fácil pero creo que puede volver y cumplir un rol de rotación y del lado de César yo a César lo veo mejor al principio de la temporada me parece que estaba al nivel del equipo no se le veía cómodo yo ahora lo veo mejor lo que pasa es que lo que decías Alex el equipo está en un hoyo tan grande y con una falta de confianza tan grande que le cuesta mucho trabajo a César yo ya lo veo más cercano a su nivel habitual pero si al Almería no sé por dónde la verdad si desafortunadamente para César el Almería está hoy muy lejos de aspirar a salir de la zona de descenso son muchos puntos la distancia es importante entonces a ver tendrías que hablar de un regreso impecable en lo que resta de la temporada para pensar en la salvación creo que en el caso de Montes pues es pensar en mantener su nivel para pensar en algún punto poder saltar de nueva cuenta algún equipo que lo mantenga en la liga o pensar también en otras fronteras ahora también para hacer estos dos jóvenes jugadores pues tienen la oportunidad de estar ahí en España y tienen que aprovechar el tiempo también para platicar con Rafa Márquez ¿no? que les dé consejos que les diga cómo era cómo era la situación porque pues lo que hizo Rafa Márquez pues fue histórico entonces ahí tienen al mejor profesor totalmente un gran maestro que tienen ahí y que aparte seguramente tendrán contacto o algún tipo de comunicación con él y podrá ver algún acercamiento rápidamente pasando también en el mejor escenario posible Alex perdón en el mejor escenario posible la próxima temporada vamos a tener a Rafa dirigiendo a Julián en el Barcelona no es imposible también para como Xavi y el Barcelona se están viendo ahora no suena tan poco lejano te lo firma ahorita mismo mucha afición del Barcelona Martín el agente Palacios yo encantado o sea a mí me llaman yo lo arreglo y Rafa titular digo Rafa entrenador titular listo también titular también porque no sí se anda metiendo ahorita en la central del Barça que Iñaki está lesionado Koundé juega lateral o de modelo lo que sea sí que entre Rafa Márquez oigan para para seguir avanzando también actividad en serie A Johan Vásquez también es un jugador que se empieza a desenvolver de mejor manera ha jugado en posiciones distintas en selección normalmente lo vemos muy clavado como central en Italia está dependiendo de los planteamientos jugando como central por izquierda o también lo hemos visto ya mucho más clavado como lateral entonces un Johan que se empieza a desenvolver también mejor y Ochoa que aún arrastra el tema de su lesión finalmente vuelve una convocatoria este fin de semana ante Juventus desafortunadamente le sacan los tres el punto o el empate sobre la recta final pero bueno dos mexicanos que dentro de todo y salvo estos marcos como el de Memo en su lesión están haciendo una buena temporada en sus respectivos equipos sí oye que Johan con el Genoa tiene una buena o mala noticia depende de cómo la quieran ver uno de sus compañeros Dragusín este central de 21 años parece que ya que hablamos de la Premier League parece que se ha ido a la Premier League así que puede ser una buena o una mala noticia porque Dragusín creo que está haciendo el mejor complemento en esta línea de tres que tiene el Genoa donde normalmente vemos a Johan como es central por la izquierda Dragusín es más ese líbero pierdes a ese compañero y es ok Johan pierdes al que a lo mejor es tu mejor socio vamos a ver cómo al que sea tu siguiente socio tú lo elevas tomas tú esa batuta de ser líder de nuestra central qué pasa ahí qué rol va a tomar Johan Vázquez sin Dragusín o ver qué tanto le afecta el perder al que ya menciono es su compañero ideal sabes en esa central junto al que creo que suele ser el otro hasta ahí me llega la estrella el nombre del tercer central pero bueno Bolíaco creo que se llama Bolíaco algo así pero bueno eso es lo que iba con el tema que van a perder a Dragusín pero también un nombre a la izquierda estaba Johan te lo hubieras llevado a Johan mejor que a Dragusín lo de Johan la verdad es que da gusto en el sentido que no está peleando por el descenso que eso es lo que le había pasado en las primeras dos temporales en Italia sí o sea el Genoa ahora está anclado en media tabla Johan titular prácticamente todos los partidos sí normalmente en una posición distinta a la que juega en selección o sea central por izquierda en línea de tres o lateral por izquierda muy defensivo cuando juega en línea de cuatro el Genoa pero creo que es importante el tener esa regularidad y no estar sufriendo constantemente y del lado de Memo creo que va a volver a la titularidad o sea eventualmente pierden 2-1 con la Juve el partido pasado al final tampoco es que Costilla haya tenido una gran actuación o sea no fue una de esas de Memo que saca todas pues le tiraron tres veces le metieron dos y me parece que Memo al final de cuentas va a terminar volviendo a jugar la próxima semana lo extrañan sí nada más es cuestión de que se termine de recuperar aparentemente ya está listo y al 100% entonces seguramente como dice Martín volverá a la titularidad y a pelear para que la salernitana salga de esas posiciones de descenso y puedan estar en la siguiente temporada en la liga el regreso de la Eredivici Rodrigo vuelve Santi el Chucky Lozano que viene también arrastrando una lesión pero que se espera que próximamente no para este fin de semana pero que se termine de recuperar pero ahí también vamos a tener mucho de que hablar ¿no? sí sin duda alguna yo creo que Santi Jiménez va a estar on fire todavía en lo que le queda de la temporada vamos a estar siguiéndolo muy de cerca porque hay muchos equipos ingleses o se rumora de que pueda llegar aquí al fútbol inglés pero ya lo dijo el Chaco en algunas entrevistas que su hijo está contento que la familia está contenta ahorita en el fútbol de Holanda que todavía está en ese proceso de adaptación ¿no? al fútbol de Europa todavía está muy joven 22 años el futbolista mexicano así que va bien el proceso que están haciendo me parece formidable lo que está haciendo el Chacito de seguir en una liga competitiva de tener más minutos de tener más horas de vuelo de estar anotando de estar en los encabezados en todos los periódicos así que se está vendiendo bien y lo del Chucky Lozano pues ahí va de menos a más le está costando un poco por el tema de lesiones pero sin duda alguna también pues va a mostrar su nivel en lo que en lo que falta de la temporada y siempre jugar en un equipo como en el PSB de Holanda pues siempre tienes buenos reflectores porque todos los equipos de Europa siempre están mirando a unos equipos como el PSB que siempre producen o que siempre tienen jugadores de calidad interesantes así que pues tiene que aprovechar la oportunidad de jugar en un equipo como el PSB para que lo catapulten a uno más grande y por qué no llegar en unas condiciones pues extraordinarias de élite a la Copa América Sí, totalmente creo que acá tenemos a dos jugadores que si todo sigue avanzando con naturalidad estarán seguramente en Copa América y seguramente serán gente que pueda ser titular por las condiciones que tienen y por lo que han venido demostrando entonces definitivamente es una liga en donde tenemos hoy aparte de nuestro mejor talento en el fútbol mexicano el regreso de Liga MX Martín por fin también vuelve el fútbol en México vuelven los grandísimos Pumas a la Liga MX que además aquí todos somos Pumas así que yo no sé tú Alex pero nosotros tres sí así que yo le voy a la selección eso eso está muy bien y va a ser una temporada bien interesante en claves seleccionados porque digo hablamos de los tres de Henry de Santi de Raúl pero no hay que olvidarnos de Julián Quiñones o sea me parece que es un jugador que como ese sí como complemento no como nueve de referencia creo que puede que le ha sido muy útil a Henry sin duda en el América en otro sistema pero el Jimmy por lo último que dijo lo piensa usar en ese 4-2-3-1 en la posición central digamos llegando de atrás y creo que es una una función que puede ser interesante y además tiene características muy distintas a las de los otros delanteros es un jugador más potente es un jugador que es más físico y creo que eso puede ayudar también un montón me parece que la pelea por la portería también va a estar interesante con Malagón Acevedo que ya va a tener va a estar de regreso completamente físicamente Julio que fue una de las grandes revelaciones y digo un poco egoístamente pero a mí me interesa mucho ver qué va a pasar con el Chino Huerta esa explosión que tuvo de la temporada pasada si la puede refrendar porque creo que si la puede refrendar puede ser un jugador bien interesante para México no tenemos muchísimos jugadores así de verticales que le peguen de media distancia también que la intenten en todos los casos y creo que puede ser muy útil para Jimmy Lozano pero sí obviamente ha tenido seis meses de explosión necesita demostrarlo por más tiempo ya salieron más nombres a la mesa y quiero aprovechar ya esta ventana para poner una pregunta un poco ya para ir cerrando el programa pero ¿quién creen ustedes si quieres empezamos contigo Charlie que va a ser el futbolista mexicano con mejor rendimiento en este año o el que digamos inamovible de la selección inamovible de la selección a ver por no decir la respuesta obvia que creo que y no la voy a decir en voz alta pero a ver no voy a decir la respuesta evidente ¿quién será el mejor jugador? es muy complicado como se plantea así pero sí me quiero robar un poco ese cierre de Martín con el chino Huerta y no lo digo por aficionado a los Pumas yo tampoco sino por el sentido de que yo también necesito ver esa de oye a ver dame otra temporada igual o mejor que ahora vas a tener que por cierto también Funes Mori cuidado ahí va a ver cómo le hacen en la conversación cuando meta 15 goles este torneo ahí vamos a tener que meterlo en la conversación pero el chino Huerta que tiene mejores compañeros esta temporada en teoría ¿cómo evoluciona? ¿cómo crece? ¿cuál es el siguiente paso hacia adelante? porque si es un paso hacia adelante del chino Huerta que además eso le podría representar un salto a Europa por ahí ya salieron ciertos rumores pero si da ese salto literalmente a Europa diagonal ese salto de calidad la selección mexicana va a ganar a un jugador como bien hijo Martín como el que no tenemos muchos que puede ser muy clave y en un año con tantas competiciones ver a un chino Huerta en un nivel top sería absolutamente clave y para mí eso sería lo mejor que podría pasarnos ¿tú con quién te quedas? a cambio un poco pero la pregunta es ¿mejor jugador mexicano de la liga MX o en todo el mundo? de los mexicanos en el mundo ¿quién va a ser el futbolista que más va a dar de qué hablar porque lo está haciendo muy bien en el 2024? yo me quedo con el Machín Edson Álvarez mi vecino acá en Londres me voy a la fácil perdón pero lo que está haciendo es impresionante y yo sueño y soy de los mexicanos que piensa que el West Ham se puede meter dentro de los cuatro primeros y meterse a la liga de campeones la próxima temporada y si se ponen a analizar el plantel que tiene el West Ham lo estoy candidateando y ya se lo preguntamos en la entrevista también si le gustaría ser el capitán de los Hammers a esas me estoy yendo a que el Machín tome el liderazgo la personalidad la batuta se convierta en el capitán de los Hammers y si me está escuchando David Moyes y su departamento de prensa acá Rodrigo Lara está diciendo que el Machín se perfile para ser el capitán porque el capitán es con suma o sea ustedes díganme si realmente tiene la personalidad que tiene el Machín semana a semana para aportar el gafete ya lo estaba demostrando entonces por qué no ahí me quedo ahí se las dejo oye si puedo intervenir ahí venga lo de top 4 es arriesgada si me hubiera dicho campeón de Europa Liga a lo mejor me añadía Rodrigo pero hubo una declaración de unos compañeros Emerson Palmieri que a lo mejor refuerzo un poco lo que dice es que no recuerdo estoy a lo mejor parafreciendo un poco pero dice Edson Álvarez es ese jugador de nuestro equipo que corre por todos nosotros dice algo así y sí como que tiene esta figura de ese líder del que saben que todos pueden confiar en él así que a lo mejor lo del capitán no va a decir como capitán se acaba de llegar pero yo creo que no acabas de decir nada loco pues le mandamos el video a David Moyes al equipo de comunicación de West Ham de esta y de las siguientes ediciones del podcast para que a ver vamos a insistir y ahí algo a lo mejor sumamos todos los invitados que traigan después tienen que decir justamente que Edson Álvarez es capitán y de la selección y del West Ham de selección ya ha pasado el gafete en algunos casos pero este y es uno de los capitanes del equipo pero en West Ham no estaría mal Martín ¿con quién te quedas? A ver sí Edson es la respuesta la respuesta lógica como decía Carlos sin mencionarlo a mí me encantaría que Santi fuera si estamos hablando del año entero o sea el año calendario y no del final de la temporada a mí me encantaría que Santi mantuviera el ritmo goleador en la Airedivicie salte a la Premier porque al precio en el que está solo puede comprar un equipo de Premier o sea no hay nadie que vaya a pagar con esta economía 40, 50 millones de euros salvo que se vaya Arabia Saudita que toquemos madera que no sea el caso pero no se va a ir y que se vaya a la Premier y que haga goles en Premier si termina la temporada 2024 metiendo goles en Premier estamos hechos completamente de aquí al Mundial despegue pero y ojalá que sea así ojalá necesita un 9 ¿qué equipo te gustaría ver a Santi Jiménez Martín? yo soy aficionado al Tottenham así que échemoslo por favor necesitamos un 9 Timo Werner no es la solución y eso lo vamos a ver lamentablemente en los próximos 4 o 5 meses venga pues señores agradecerles mucho este espacio gracias por compartir con selección con todos los incondicionales un poco este seguimiento y update que arranca el día de hoy pero que lo iremos teniendo con frecuencia iremos teniendo rotación en nuestro roster inicial pero seguramente nos estaremos escuchando nuevamente entonces agradecerles mucho lo que nos compartieron el día de hoy vamos a estar muy atentos a todos los mexicanos en el mundo en Europa en México Martín Charlie Rodrigo gracias por sumarse desde Europa acá en México los que estamos en México y por compartir con la afición este espacio gracias a ti muchas gracias buenas tardes y buenas noches no hombre buenas noches y buenas tardes para los que estamos acá incondicionales un gusto compartir con ustedes suscríbanse al canal de mi selección MX en YouTube no se pierdan mexicanos en el mundo todas las semanas para que tengan siempre la actividad de nuestros seleccionados al momento cuídense ¿sí? sí Gracias por ver el video.